¿Qué más necesita la comunidad internacional para intervenir en la situación que está pasando en Venezuela? ¿Qué más necesitan? ¿Cuántos más se tienen que morir? Están las atas. Está el pueblo en la calle. El pueblo que votó por el mundo está en la calle. Los están matando, los están matando, están matando a los jóvenes. Están matando a nuestra gente. Dios mío, por favor, no entiendo. Bolívar, nuestro libertador Bolívar, pudo liberar a cinco países. Un venezolano pudo liberar a cinco países. Pero Venezuela no ha podido ser liberada por nadie. Nadie nos ha ayudado. Todos se queden bla, bla, bla. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? Díganos, ¿qué más necesitan? ¿No les parece poco con todo este desastre que está pasando? ¿Con todas estas muertes los jóvenes? Dios mío, no entiendo nada, no entiendo nada. El pueblo salió por su propia decisión, por su propia voluntad. A defender su voto. A defender la democracia de Venezuela. A rescatar nuestro país. De estos delincuentes que lo tienen secuestrado desde hace años. Y los están matando. No entiendo, pana. Por favor, necesitamos ayuda. Señorita, el pueblo salió. ¿Qué más necesitan? Él es el pueblo. No entiendo, no entiendo, no entiendouating. No entiendo, señorita, no entiendo alguien. Gracias por ver el video.